Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Iquirita el día de hoy les quiero hablar de un producto bastante genial y yo ya lo vengo utilizando bastante tiempo, pero en la actualidad aún no compro el producto en grande puesto que siempre compro protectores solares, toques secos, diferentes productos y siempre pido que me obsequien este productito que viene 5 mililitros y es un producto de Bioderma que es para pieles con tendencia acnéica y reabsorbe los granos bien, este productito a mi me va genial, yo lo aplico en la zona en donde está roja y con acné y al día siguiente tu lo vas a encontrar seco el costo en grande es de 70 soles, es bastante carito por eso es que yo no lo compro, sino que siempre pido que me obsequien por cada compra que yo hago de otro tipo de productos dermatológicos como limpiadores faciales, hidratantes, geles de limpieza, en fin entonces siempre me surto de este productito puesto que como ustedes saben yo tengo acné que ya he combatido en un 80% pero de todas maneras siempre está ahí en pequeñas proporciones y yo combato mi acné con este producto no tiene contraindicaciones puesto que es un producto dermatológico y va genial bien, creo que no lo voy a comprar en grande puesto que como les digo siempre me surto de estas muestritas y no lo necesito pero en el momento de que se termine o ya no me lo den yo creo que lo compraría puesto que esto lo aplicas en el área afectada y te lo va a secar inmediatamente es otro secretito que les doy aquí en el canal de Kirita que la verdad que siempre lucho para combatir el acné tanto en mí y tal vez como en ustedes bien, siempre les doy nuevas ideas pruebo nuevas cosas para que ustedes sepan que es lo que les puede ayudar bien queridas amigas, eso es todo por el día de hoy no se olviden de suscribirse al canal darle like a este videíto